El puente saeta es como la definición de currada gráfica, ¿sabes? Decidme que esto en un juego de 2D no es una maldita pasada. Mira, 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 tío, mira, mira. Barcos, tío, cómo se curraron este juego normal que sea de los mejores de la franquicia. O el mejor, prácticamente, el mejor. Algunos centímetros más tarde. Es que casi ni se ve al maldito personaje aquí. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué pasa, compitrenos, compitrenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco, Turnilock y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. Hoy, chicos, me gustaría avanzar muchísimo. A ver si somos capaces de vencer a todo el Team Plasma y llegar a la próxima ciudad. Porque estamos muy atrasados. Tengo que darle mucha caña. Los demás van todos, no sé, ya algunos han pasado el bloque. Algunos están ya farmeando objetos. O sea, es que es verdaderamente increíble. Así que, vamos a darle mucha caña. Que, por cierto, me he cortado el pelo. Me lo ha cortado mi novia. Y creo que ha quedado bastante bien para lo que podía haber pasado, ¿vale? Para lo que podía haber pasado. Y poquito más. Me pongo los cascos y empezamos. Por cierto, por cierto. ¡Nuevo peluche! ¡Nuevo peluche! ¿Os acordáis de Albi, chicos? ¿Os acordáis de Albi, el Dragonair? El starter de la generación anterior. Bueno, de la generación del Let's Go Shiny Lock. Pues aquí está, chicos, me lo he comprado. Me gustaría ponerlo aquí para que se vieran los vídeos aquí como enroscado en la silla. Pero, bueno, ya lo pondré, ¿vale? Lo tengo aquí preparado para todo. ¡Vamos allá! Empezamos con enseñaros que he leveleado, chicos, a Sofá, ¿vale? Sofá ya está en el equipo. La verdad es que tiene unas defensas malísimas. No sé si tendrá malos Ips o algo por el estilo. Pero tiene un ataque y un ataque especial de locos. Además de su velocidad, que ya es un Pokémon bastante rápido. Ha aprendido Nitrocarga, que no está nada mal. Y Onda Trueno creo que también ha aprendido. Así que guay, bastante guay. Y poco más. Vamos a continuarnos. Vamos hacia el bosque directitos porque se viene la parte del evento del Team Plasma. Me gustaría ponerle el primero, sí, ya está el primero. Así que activamos el Zaori y let's go. Bosque Azulejo. Ok, entramos, chicos. Al bosque Azulejo. ¡Oh, la música! ¡Oh, la música del evento del Team Plasma, chavales! Y está aquí Camus. ¡Hola, Camus! Por cierto, hay dos caminos que atraviesan el bosque Azulejo. Uno lo cruza en línea recta y el otro atraviesa en el otro lado. Ok. Yo voy por aquí todo recto a ver si los alcanzo. Y en caso de que no los encuentren, bloquearé la salida para evitar que se escapen. Ok, venga. No sé si no tiene que... ¡Bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Adiós, crack! Por favor. Vale, combate doble. Sí, venga, vamos. Sin miedo. ¡Sin miedo, chavales! Que tenemos un... Equipazo. Un, dos, tres, cuatro, sígueme y... Puñetazo. Puñetazo. Pero niña. ¡Pero niña! A esa edad... A esa edad... No sé. ¿Qué puñetazo? Saltar a la comba, ¿no? Yo qué sé. O jugar al fútbol. Pero... Pero nada de... Nada de puñetazos. Gemelas. Dos Pokémon. Sí, Waddley... Este es el juego de la originalidad, ¿eh? Es increíble. Pues ojo. Ojo que se viene la doble nitrocarga, chavales. Nitrocarga por aquí. Y nitrocarga por allá. ¡Pum, pum! Fácil. Y nitrocarga... En teoría es pum, pum, ¿no? Pum, pum. Pues ya está. Pum, pum y pum, pum. Es pum, pum. Hasta luego. Vale, aquí... Uh. Empieza lo bueno, ¿eh? Empieza lo bueno. Oh, Yuri tiene objeto. ¿Qué es? Antí... Yuri lo sabe. Yuri sabe que aquí te pueden envenenar. Así que coge y me da un antídoto el crack. Pues venga, vamos a contra el Team Plasma. Hola, pesado. ¿Qué pasa? Pero hay que ver qué incordio de criatura. Vamos a darte una lección para que nos dejes en paz. Primer combate contra el Team Plasta. O Plasma. Que siempre me equivoco. Un Pokémon. Sandile. Oh, este le quiero, tío. Este le, maldito, quiero. ¿Tiene intimidación? ¿Tiene intimidación? Dime que no. Oh, sí tiene intimidación, chavales. Pues cambiamos. Vamos con... Ambrózzi le intimidamos. Cuidado con Sofá, ¿vale? No me da mucha confianza de Sofá en sus defensas. Hay que ir con mucho cuidado. Si vemos que podemos ganar el combate lo dejamos. Pero si no, cuidado, ¿eh? Tormento. Vale. Me da igual. Represalia. Tío, como me repito de haberle quitado placaje. Porque Represalia, vale. Está guay. Pega muy fuerte. Pero 5 pps, tío. Es que me dura poquísimo, ¿eh? Sí, tengo derribo. Ok. Pero derribo falla y esas mierdas. Placaje, no. Oh, qué pena. Yo no sé el que lo tiene. Va. Hay que buscar el cráneo, ¿eh? Voy a poner el Zaori. Porque fijo que por aquí hay objetillos. Otro combate. Eh... Pues venga, vamos allá. Hola. Señorita. Eh, ¿estás buscando algo por casual? El faldito cráneo, tío. ¿De qué era? Un Dragonite, ¿no? Creo que era algo así. Un Pokémon. Purloin. Vale. Pues yo creo que esto lo puede hacer Sofa. Onda, voltio. Ahí te lo comas. Y... Uh, ayuda. Muy útil. Muy útil. Ataque rápido. Hasta luego. Easy peasy. Lo siento mucho, pero no... Ya sé que no lo tenéis ninguno de vosotros. Sois muy pesados. Vale. Objeto aquí. Objeto por aquí. No, por aquí no. Está por ahí. Vale, vamos a coger este objeto lo primero. Raíz grande. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Eso es para absorber ese tipo de movimientos. Vale, vamos a coger el objetillo este que está por aquí. Bueno, primero este. Super. Nice. Nice. Y por aquí hay un objeto. Aquí. Vale. Perfecto. Eh... Hola. Miniseta. Llevamos dos minisetas. Esto se puede vender. Nos puede ser útil. Y es por aquí, ¿no? Si no me equivoco. Vale, hay más combates, tío. Hola, crack. ¿Tú qué quieres? Soy una forma de conocer el punto fuerte de mis Pokémon. Combatiendo. Vamos. Dos Pokés. Benipede. Tío, este no estaría mal, pero... Meh. Nitrocarga. Es que la probabilidad que saliera tampoco era muy alta. Lo matamos de un golpe. Perfecto. Punto tó... Punto tóxico, chavales. Punto tóxico. Primero envenenamiento. Timbur. Onda Voltio. A ver cuánto le quito. ¿Lo mato? No lo creo. Foco... Vale. Foco energía. Perfecto. Onda Voltio. Venganza. Habría que curar este envenenamiento, ¿vale? Pero solo se puede hacer en combate. No se puede hacer fuera de combate. Esto es algo que tenemos que tener ahí bien grabado a fuego porque si no se nos puede complicar. Repelente ha dejado hacer efecto. Tío, ¿en qué generación empezó lo de... ¿Quieres usar otro repelente, crack? Porque es bastante útil. No lo voy a negar. Además aquí que te obligan a quitar el maldito Zahori. Oh, oh. Objeto. Antídoto. Tengo 200, tío. Son dos... Oh. Surprise, motherfucker. Vale, aquí había un objeto. No sé dónde, pero había aquí. Miniseta. ¿Qué problema tienen con las minisetas, tío? Esto es combate. No. Subimos. Oh. Oh. Sí, venga, va. Vamos con W. Hola, crack. Oh, ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí? Yo te tendré para que mis compañeros puedan escapar. Sabéis que no van a escapar. Entonces, ¿para qué hablas? Patrat. Pues mira, ¿quiere ver a Patrat? Toma su evolución. Tío, ¿cómo puede ser que en un gimnasio te saquen a la evolución de Patrat? Y aquí no te saquen a la evolución, es absurdo. Represalia. Pum, pum. Easy. Hasta luego, crack. Pues ya estaría. Bajamos por aquí. Estamos cerca del final, yo creo, ¿eh? Objetillo. Hierbalazo. Oh, mamá. Hierbalazo es clave. Ostras. Pues ni tan mal. Pero este objeto de aquí no lo puedo coger, ¿no? ¿Cómo se llega hasta aquí? No tengo ni idea. Pero ni idea, ¿eh? Por aquí no lo puedo, no lo puedo. No sé. Ni idea, ni idea. Pues por aquí vamos. Vamos para acá. Más Team Plasma. Hola. ¿Qué pacha? ¿Otra vez tú? ¿Esto significa que has derrotado a todos mis compañeros? Pero ¿cómo es posible siendo tan joven? No me queda otra. Yo seré tu oponente. Compañeros, creo que es el último combate contra el Team Plasma. Que ya va siendo hora, ¿eh? Ya va siendo hora. Oh, my God. Tres Pokés. Patrat. Ok. Pues Represalia fácil. Hasta luego. ¿Algo más? Patrat. Están abonados, ¿eh? Triturar. Hasta luego. Y algo más. Sandile. Intimidación. Intimid... ¡Oh! ¡Cómo odio los Intimidate! Ambrosio. Para Intimidar. Él Intimida yo también. Aquí nada de tonterías. Tormento. Tormentame lo que tú quieras. Represalia. Es que, tío, es que reviento, ¿eh? Es que reviento, tío. Quiere aprender Superdiente. ¿Esto es lo que quitaba la mitad de la vida? Pero... Pero, 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 pero... O sea, está bien, pero no sé cuánto de bien. Rayo Confuso nos puede servir. Voy a dejarle así, yo creo. Aunque, espérate, si me sacan alguno muy, muy bulky... Nah, así se va a quedar. Sé que puedo arrepentirme de esto, pero bueno. ¡No quiero! No aprender. Gracias. Perfecto. ¿Y ahora qué? La turra, ¿no? ¡Oh, el cráneo! Perfecto, chicos. Cráneo de dragón. Es un dragonet seguro, obviamente. Y se viene la turra. ¡Uh, uh! ¡Se viene la turri! ¡Qué turra! Dios mío, no estoy leyendo nada, pero es que es increíble. Vale, se pira. Madre mía. Madre mía. Y otra turra ahora, de amiguismo. Espero que sea muy pronto. Vale, el gimnasio de Ciudad Porcelana, que lo tenemos que hacer ya de ya. ¡Eco! He estado preparando el cráneo de dragón que llevas. Y se lo damos. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego! Venga, crack. ¡Uy, me da una piel! Bueno. Bueno. No la quiero porque no puedo conseguir a Muna, que es el único que evoluciona con piel lunar. O eso, creo. Así que podríamos incluso venderla. Pero bueno, me aseguraré antes, ¿vale? Por aquí se acaba el repelente. Y esto es... ¡Semilla de milagro! Esto está bien. Esto lo había leído, ¿vale? Esto está muy, pero que muy bien. Y ya estamos. En teoría está la salida. Vale, ok. Pues... Aquí hay más combates y movidas. Pero voy a curar. ¡Pues salimos del bosque, chavales! ¡Fácil y sencillo! ¡Ostras, qué guapo esto! ¡Es verdad! Tío, decirme que este juego no es brutal. Con la mierda de 3D, 2D. En un juego de 2D puro. Que haya efecto de 3D brutal. O sea, brutal. Este nos daba la garra rápida. Quiero recordar. Perfecto. Nos viene muy bien para... Yo creo para el perrito, ¿eh? El perrito... ¡Puf! Se va a llevar la garra rápida, pero seguro. Aquí está. Se la damos. La semilla de milagro se la podemos dar a Nico. Porque así pega un poquito más fuerte. No tenemos otro que tenga ataques tipo planta. Así que, Nico, te la llevas fácil. Y la piel lunar y la raíz... Blah, blah, blah. Ahí se queda. Tú no me dabas nada, ¿no? En efecto. Vale, pues vamos a hacer el puente, chicos. Este puente, tío. Este maldito puente. El puente saeta. Es como... O sea, la definición de currada gráfica, ¿sabes? Decidme que esto en un juego de 2D no es una maldita pasada. ¡Hola, señorita! Creo que aquí no me dan nada. O sea, que tampoco tiene mucho sentido hablar. Vale, mirad los coches, tío. Mirad... O sea, aquí, coches, de repente hay una autopista, ¿vale? No sabes de dónde pasa ni por dónde va, pero una autopista. Mira, 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 tío. Mira, mira. Barcos, tío. Es que... Es que cómo se curaron este juego, ¿eh? Cómo se curaron este juego normal que sea de los mejores de la franquicia. O el mejor, prácticamente. El mejor. ¡Hola, crack! Buah. Mira, mira, mira qué planos, tío. Mira qué planos. Es que además... Si os fijáis, tío. O sea, es que casi ni se ve al maldito personaje. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Pero es que es... Es brutal. Es brutal. Es que es increíble. Yo flipo, ¿eh? Y pasamos por debajo ahora. ¡Oh, sí! Guapérrimo. ¡Hola, guapi! Es increíble. Estos juegos mola mucho disfrutarlos así, ¿eh? Mola mucho. Son... Son una maravilla tecnológica para el momento. Yo... No los valoraba tanto como los valoro ahora y... En su día, quiero decir. Pero ahora es que... ¡Puah! Brutal. Pero brutal. ¡Hola! Y ya está. Salimos. Y esto, chavales... Esto es ciudad porcelana. ¡Vale! Y aquí está el mapa, ¿no? En teoría por aquí nos dan cositas, ¿eh? Hay que investigar muy bien la ciudad porcelana, chicos. ¡Hola, señor! ¿Tú me dabas una piedra evolutiva? Eso es. ¿A cuál de los tres te gustaría evolucionar? Pansaje. ¿Qué es el que tenemos? Supongo. Piedra, hoja. Ahí está. Bueno. Lo podemos evolucionar. No lo voy a evolucionar todavía porque todavía le queda mucho por labelear y tal. Y le tenemos que mejorar en ataque especial, esas cosas. ¡Tío, qué pesado! ¡Pero me dan la turra hasta aquí! Es que no entiendo nada. Vale, chavales. Pues he estado mirando la guía y, en teoría, según la guía, lo primero que tenemos que hacer en esta ciudad, además de haber conseguido la piedra que ya hemos conseguido, es entrar aquí, ¿vale? Porque aquí hay como en plan un desafío de luchar contra mazoentrenadores y este limpiador, cuando vences a todo el mundo, te da el repartir experiencia. Por fin, chavales. Por fin. Esto nos puede servir para después liberar al Drillburg o al... ¿Cómo se llama? ¡Joder! ¡Timburg! ¡Sí! Me acordé. Perfecto. ¿Este quiere algo? Creo que no, ¿no? Espabila, espabila tú. Pues, subimos, ¿no? Vamos a hacer el reto. Supongo que con estos pokés lo podemos hacer bien. Además, le peleamos un poco a Havix. Ambrosio ahora tiene garra rápida. Nico tiene... Yo creo que podemos reventar bastante fresco aquí, ¿eh? Bastante fresco. Y de paso preparamos el gimnasio, que el gimnasio está a nivel... A nivel 23, ¿vale? Así que... Let's freaking go. Nivel 46. Y ahora aquí hay una chica que... Bueno, todos quieren luchar. Así que vamos a ir luchando poco a poco. Pero eso sí, voy a ir a curar si hace falta, ¿eh, chavales? Tampoco me quiero complicar. Gerdier. Perfecto. Que no tenga intimidación. ¡Que no tenga intimidaciones! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Lo mato igual? Vamos a comprobarlo, chavales. Vamos a comprobar cuánto de OP está nuestro Havix. Empujón. Más de dos golpes, obviamente. Uno. Dos. Ojo, ¿eh? Qué humillación. Qué humillación. Rastreo. Vale, rastreame esta. Empujón. Y lo siento mucho, Gerdier. A tu casa. Dos golpes, tío. Puede hacer hasta cinco y hace dos el cerdo. Y sube al 22. Perfecto. Qué fresco. Qué frescazo. Qué frescazo. ¿Tú quieres luchar? No, este no. Este no. ¿Me da? ¡Oh, que me da Veloz Balls! Vale, chavales, 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 chavales. Veloz Ball es súper clave, ¿vale? Y me da Turnovalls. Tío, me gustaría poder comprarlas más que me las regalen. ¿Cuántas me ha dado, tío? ¿Cuántas me ha dado este pavo? No, guardar. Bueno, guardar sí, pero no. Tres Veloz Balls y tres Turnovalls. Tío, ¿dónde se compran las Veloz Balls? Lo tengo que mirar, ¿eh? Lo tengo que mirar porque es súper clave. Voy a guardar ya que estamos. Pero, ostras, las Veloz Balls, tío. Qué claves. A ver, tú, crack. ¿Quieres luchar, no? Venga, va, otro combatillo. Encantado de conocerte, presenta a mi amigo Pokémon, que es otro Jardier, ya verás. Timbur, bueno, Timbur. Timbur es bien. ¿Lo matamos de un Nitrocarga? ¿O de un empujón? Vamos a empujón. Va, haz más de dos, Javix. Javix, más de dos, por favor. Uno, dos, tres. Vale, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vas mejorando. Vas mejorando. Patada baja. Pum, somos un tanque. Somos un maldito tanque. Nitrocarga. Debería matarlo, ¿vale? O sea, esto si no lo mata ya me retiro de la vida. Perfecto. Perfecto. Estamos muy bien de nivel. Estamos muy bien reventando. Vale, vencido. ¿Esto qué es? Revivir. ¡Guau! ¡Qué utilidad todo para esta mierda! Si da gusto. Vamos allá. Otro combatillo. Basta con decir que soy científico para que la gente me tome como tipo set. Error de sociedad. Not found. Un Pokémon. Roguenrola. Vale, Roguenrola. Empujón. Defensa especial. Súbete la defensa especial todo lo que quieras. Que yo tengo empujón. Y de tres golpecitos. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Para tu casa. Fácil. Easy peasy. ¡No puede ser! Sí puede ser. Crack. Crack. Hay que luchar contra todos, tío. Qué desastre, ¿eh? Qué desastre. Tres pokés. Basculin. ¡Basculame esta! Es que todos los nombres dan pie a ese chiste, tío. Empujón. Ostras, mordisco. Espérate que me columpió un poco aquí, ¿eh? Me columpió un poco aquí, que Basculin es más rápido. Vamos con Sofa. Vamos con Sofa. Que no quiero líos. Mordisco. Menos mal que he guardado antes, tío. Menos mal que he guardado. Aquajet. Cuidado. Cuidado. Vale. Mátalo de un golpe, Sofa, por favor. Mátalo de un golpe. Me está dando problemas el Basculin. ¿Un PS? ¿En serio? Y ahora no tengo ataque rápido, tío. Onda bol, tío. Ahí está. Soy más rápido. ¡Vale! No ha hecho Aquajet. No ha hecho Aquajet. Perfecto. Perfecto. Me cago en Sampito. Pato, primeros problemas, tío. En esta mierda de reto. Me cago en Sampito, pete. Vale. Sube. Uf. Qué bien, qué bien. Javich y aprender a desenrollar. Pues es clave para el tipo bicho, ¿eh? A ver, tengo Nitrocarga, pero voy a quitar el Lático, tío. Lático como que me da asco ya a nivel 20 y tantos. Desenrollar. Perfecto. Y otro... Otro Basculin. Qué miedo me da esto, ¿eh? Voy con Ambrosio para intimidar, tío. Es que no quiero problemas, ¿eh? No quiero problemas. Intimidamos. Estupendo. Golpe. Me podía haber matado fijo, tío. Me podía haber matado. Mordisco, va. No soy más rápido. Una pena. Pero si usa la Garra Rápida, que estaría muy bien. Puedo ser más rápido, pero no, no llega. No llega esa Garra Rápida. Mordisco. ¿Y mordisco? Tampoco llega la Garra Rápida. Una pena. Pues ya estaría. Fácil. Fácil, pero con miedito, ¿eh? Sofá sube al 23. Nice. Basculin. Basculin. Tiene tres, tío. Repesalia. Ya se ha acabado la tontería. Guardia baja. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Tío, me da un miedo esto. Este no está intimidado, ¿eh? Casi. Repesalia. ¡Oh, Rápida! Nice. En el mejor momento, porque pensaba que me podía matar, tío. Estaba acojonado, ¿eh? Un crítico y los huevos aquí. Los huevos aquí. Ahí estamos. Y suba al 22. Joder, Ambrosio. Es que eres dios en la tierra, hermano. Dios en la tierra. ¡Impresionante! Gracias, carajo. Joder, este ha sido el peor, ¿eh? Este ha sido el peor. Voy a ir a curar, tío. Sé que queda el científico, pero voy a ir a curar. Es que no me la juego. Pues venga, el último combate, chavales. Yo me he encargado del desarrollo. Gracias por venir. Ah, que no es... ¡Periscopio! ¡Lol! Esto es buenísima. Esto no lo había leído. No sabía que me daban el periscopio. Vale. Esto es clave. Voy a dárselo a alguien, obviamente. La pregunta es a quién. Me rentaría que lo llevase sofá, yo creo. O W. Nada, vamos a dárselo a sofá. Porque sofá lo estoy usando mucho. Y tiene nitrocarga, que para el gimnasio nos puede venir bien. Y ni tan mal. Vale, pues vamos al siguiente, chicos. Piso. ¿Cuál? 54. Sé que el capítulo está quedándose un poquito largo, porque estoy haciendo un montón de cosas. Pero realmente, al final, no es para tanto, ¿no? A ver, objetillo. ¡Hiper! ¡Hiperpoti, chavales! ¡Hiperpoti! Venga, va. Combatillo. ¡Hola, crack! Un poke. Sigwadel. Ojo, Sigwadel. Esto ya es preparación de gimnasio. Nitrocarga. Directo. Adiós. Lo tienes complicado haciendo eso, chaval. Mola mucho este juego, porque los combates como que tienen objetillos, ataque X, no sé qué, directo, que si una poción. Tío, es como que está más elaborado. Estrategias buenas. Tres pokés. Panzer. Vale, serán los tres monos, entonces. Desenrollar. Pogoblón. No lo mata. Calcinación. ¡Qué basura! Desenrollar hasta luego. ¿Qué más tiene? Pampur. Cuidado. Cuidado que estoy atascando desenrollar. Vale, no lo falla. Lo tiene que matar de un golpe. Lo tiene que... Menos mal. Menos mal que no lo ha fallado, chaval. Y se viene el pansaje. Este muere de un golpe también, ¿no? Porque ya este desenrollar es el nepe. Este se lo come. Qué guapo, tío. Me mola desenrollar, ¿eh? Me mola bastante. Y sube al 24. Uf, nuestro starter está chetadísimo. Chetadísimo, chaval. Chetadísimo. Y por aquí tenemos a este hombre, ¿no? Ah, tú eres la persona que me encontré en la entrada. Ya es tu dolor que haya llegado hasta aquí. Sin embargo, yo soy el más fuerte. O sea que ahora... Ah, vale. Hay que enfrentarse a él. Vale. Nos enfrentamos a este. Pensaba que había que luchar contra todos los demás. Así que creo que no. Esto es bueno. Dos pokés. Y son Trubish. Bueno, Trubish no me importaría no capturarle. O sea, perdón. No me importaría capturarle, ¿vale? Porque me parece un buen Pokémon. Nitrocarga. Vamos a ver. Aquí ya desenrollar no renta tanto. Por si acaso tiene algo bueno detrás. Nitrocarga. Uf. Uf. Qué sexy. Qué sexy. Residuos no me envenenes. No me envenenes, cerdo. Vale, perfecto. Nitrocarga. Ahí se lo coma. Y queda un poke. Le queda uno. Para ser el más fuerte. Minchino. ¿Tendrá encadenado este Minchino? Empujón. Empujón. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Soy más rápido. Uno. Y dos. Pues para ser el más fuerte es el que menos problemas me ha dado. El de los Vasculi ha sido el mayor problema, ¿eh? Cuidado con los Pokémon de tipo agua, chavales. Mucho cuidadito. Ahí te lo llevas. Pichón. Y este ahora, en teoría, nos da el repartir experiencia. ¡Woo! Naisu. Naisu. Esto nos viene, vamos, de locos. Compañeros. Pues vamos a dejar por aquí el episodio. Me gustaría que dejadais un super like de comprito. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y después vamos, o sea, en el siguiente capítulo vamos a por el gimnasio de Pipo Bicho. ¡Qué ganas tengo, hermanos! ¡Qué ganas tengo! Tenemos un equipazo. Hoy hemos tenido nuestros sustitos, nuestras cositas. Pero vamos viento en popa. Hermanos, dejad un super like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!